¿Qué es el producto de Milano Cuisine? ¿Qué es el producto de Milano Cuisine? ¿Qué es el producto de Milano Cuisine? Los productos incluyen el precio e instalación y se demoran aproximadamente 60 días desde el momento del pedido. Todo lo hacemos directamente en Milano con un proceso de diseño teniendo en cuenta las necesidades y el presupuesto que cada cliente tiene para su proyecto. El producto de Milano Cuisine El producto de Milano Cuisine El producto de Milano Cuisine